Hola queridos amigos, aquí quiero presentarles otras de mis pasiones, que es el vino. La verdad que a cada país que vamos siempre me encanta conocer las bodegas del lugar y hoy tengo la inmensa fortuna de estar en la zona del Priorato, en Cataluña, y estoy en una bodega muy particular, preciosa, que se llama el Celar de Cecilio. Y aquí estamos con Augusto, que es el dueño de la bodega y que nos está haciendo una presentación de los caldos de la casa, que son inmejorables. Cecilio, ¿qué vamos a probar ahora? Curiosamente, Nancy, vamos a probar ahora un vino que se elaboraba y se tenía casi todas las casas, me atrevo a decir, para obsicar a los amigos, ¿ok? Y todas las casas presumíamos de tener el mejor, ¿no? Siempre que hacíamos una comida común y era como un pique. Y yo espero que te guste, tenemos un vino en la mano con 35 años. Un solera. Un solera. Salud. Salud y éxito.